Sergio González, ¿cómo me gusta Argelia Colín? Se mira que es bien alegre. Un saludo para ella y su cabello, que está hermoso hoy. Las estaba esperando, pues ya llegaron. Ya están aquí listas para deleitarlo con una interpretación. Ellas son Rubi Esmeralda. Argelia Colín. Y la chica, electrónica. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas. Porque sabes que te adoro, me tratas mal. Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido, y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo, no has querido. No estás pensando que esto es un juego. Y ten en cuenta lo que te digo. Con tus detalles me estás cansando. Si lo prefieres, yo me despido. Y no he hecho todo, todo, todo a lo olvido. Así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo, todo. Tus lindos ojos verdes, todo, todo. El fuego de tu cuerpo, todo, 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 todo. Junto con tu sonrisa, todo, todo. Todos los recuerdos, todo, 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 todo. Y así como llegué a adorarte, si no hubiera que olvidarte, a olvidarte aprender. Eres, todo, 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 todo. Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo O lo has querido No estés pensando Que esto es un juego Y ten en cuenta Lo que te digo Con tus detalles Me estás cansando Si lo prefieres Yo me despido Y lo he hecho todo Todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El fuego de tu cuerpo Todo, 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 todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Todos los recuerdos Todo, 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 todo Y así como llegué A adorarte Si tuviera que olvidarte A olvidarte A aprender De ti Como una tiendota, ¿no? Que se llamó así De todo De todo Tiene De todo Sí Desapareció La absorbió Otro negocio La absorbió Otro negocio Esos que ahora tienen Todos los Centros comerciales Pero era barata A pesar de estar En una zona Pues de buen nivel Estaba en la colonia Del valle Ahí sobre Félix Cuevas Una tienda Totota Héctor Llegaron los comercios Monstruosos Y se comieron Los mercados Sí Con los tendajones La tiendita De la esquina Sí Las misceláneas En donde encontrabas De todo Ahí sí En un espacio Chiquito Y encontrabas Todo lo que necesitabas Pero alguien Y veo Un nuevo sistema Y por eso Aparecen En cada esquina Ahora prácticamente Lo que es La sustitución Del señor De los abarrotes Sí Nada más Que todo Está embolsado Ahora Antes era Granel Y todo es más caro Sí Sí Porque tú llegabas Y pedías Que dos pesos De no sé Que cinco pesos De no sé cuánto Y en la tienda No Hasta se fiaba ¿Te acuerdas? Sí En un papelito Te iban Lo anoto Sí Váyamelo anotando Y el viernes Que me pagan Me hace mi cuenta Por favor Tú podías comprar Hasta los chiles Yo recuerdo Que tenían unos vitroleros De cristal Donde comprabas Hasta chiles En vinagre sueltos El queso El queso entró Un cuartito Podías comprar Un poquito de arroz Un poquito de frijol Las sopas Las sopas Te las vendían sueltas Y podías comprar Lo que tú pudieras Y ahora Te dicen No Tiene que llevarse El paquete completo Porque no No puedes comprar así El aceite también Los recuerdo En frasquitos Oye Yo recuerdo Que en la tiendita De La que íbamos Cuando éramos niños Había hasta combustibles Para el boiler Era común Ese uso Y el pilón Todavía Funcionaba Y ahí Era la tienda De la señora Medina Y decía mi mamá Que te dé Treinta centavos De sopa De estrellita Un jitomate Y una cebolla Oye Lo que me sorprendía Era como envolvía Lo que te vendían Como en un cucurucho Así Bien chistoso Tenían hasta su técnica Los vendedores Con pedazo de periódico O de papel de estraza No existía La bolsita de plástico Que se volvió Una calamidad No Una amenaza Para la salud Del mundo Incluso Sí No Era el papel Porque Ahorita me acordé Que hasta la canela También era Como churro Te movían la canela Y los trozos De piloncillo Abrías Lo que te habían Envuelto En periódico Y leías Sí Te llamaba la atención Encontrar las letras Y las seguías Oye Hasta un bolillo Te lo envolvían Pues ya bien seco El bolillo Pero te lo envolvían En uno de esos No El bolillo Siempre fue en bolsa En bolsa de papel Oye Lo que yo No he vuelto a ver Desde hace muchos años Aquellas cubetas Que venían Con manteca De cerdo Y el chorizo Y tú Llegabas a comprar Un chorizo Dos chorizos Y te lo daban En papel Encerado Y con un poquito De la Manteca Fíjate que Me estaba acordando Que ahí también Vendían Con unos vitroleros Con unos chiles Encurtidos Bien ricos Y podías comprar Hasta de un chile Te podían vender Y tú los comprabas Ahí bien sabrosos Los dulces También No importa Que llevabas Solo una moneda Pero de alguna manera Tenía valor Ahí en la tienda De abarrotes Oye Ahora solo Conozco dos tiendas Que ya no te dan bolsas Tú las pides Y las pagas Entonces ya nadie Las pide Y te llevas tus cosas En tu carrito Y las guardas Yo recuerdo Que iba a las tortillas Y le quitaba un peso A las tortillas O sea unos centavos Para comprarme Este Un chile Y un dulce En la tienda Pasaba de regreso Y me compraba Me hacía un taco Y me compraba un dulce Eso era lo que Lo que yo comía Cuando llegué Recién a México Me compraba Mis dos chiles Del vitrolero Que me daban Tres por veinte centavos Pero grandotes Y dos bolillos De diez centavos Porque me acuerdo Que valían diez centavos Es grandote El bolillo Yo lo veía grandote A veces lo veía Muy chiquito Cuando tenía Otambre Y partí El bolillo Por la metida Y ponía el chile En medio Y a comer Y ser riquísimos Antes de que existiera El redondeo Me acuerdo que te decían Ay no tengo Veinte centavos Les doy una galleta Un chicle Un dulce Para completar El redondeo Ahora te dicen ¿Quieres redondear? O sea en ceros Completamente Pero antes Pero antes Pero antes Si te daban algo Un dulce Un chicle Un chicle Sí Chocolate Pero en aquel tiempo Sí valían los centavos Y si te daban este Si no tenían el centavito Te lo daban de cambio O te daban un dulce Por el centavito Pero también me acuerdo Cuando había Las maquetas Esas de azúcar Y que tenían su achita Para estar Que cuánto quiere de azúcar Tanto Pas, pas, pas Empezaban Y ya te daban Los terroncitos de azúcar Fíjate que yo recuerdo También que vendían La menta en trozo En las escuelas Bueno yo recuerdo Que vendían los pedazos Tenían los pedazotes De menta Y te lo cortaban ahí Lo que tú Que quisieras comprar Y te daban tu pedazo De menta Suelto Sí Podrías pedir Diez centavos de menta Que transformaron En un negocio Redondito Sí Con esa serie De tendajones Que hay En cada esquina De cada Colonia Y salimos perdiendo Y fíjate que Eso Ese cambio Que hicieron De industrializar Todos los productos De empacarlos Es lo que nos ha traído A la crisis De la basura Porque antes Mira Desde luego Que los Calentadores Aquellos De En los que usabas Los combustibles Pues contaminaban Un poco más Pero ahí echabas Todos los pedacitos De papel En donde te envolvían La sopa La verdura Ahí lo echabas Y no tenías basura No había basura Como ahora Que es un basurero Cada vez que Abres la cocina 65 años En el Catepec Mario Chávez Lechuga Gracias por el recuerdo Me hicieron recordar Cuando mi mamá Me mandaba a comprar 20 centavos De brillantina Allá Por el año De 1976 Héctor Debería Dedicarnos Media hora De programa Para todos Estos recuerdos Y que la gente Hable para recordar Alguna anécdota Eran muy buenos Esos tiempos Así lo estamos haciendo Y usted Está empleando Ese sistema Deciderio Valdeespino Sandoval 77 años De Iztapalapa A mí Me mandaban A la tienda Y ahí encontraba Uno pero de todo Para prepararse Una sopa La cebolla Jitomate Ajo Coditos Estrellitas O fideo Bueno Hasta el fondero Me decía ¿Y el caldo Dónde te lo pongo?